Música Queremos saludar la realización en el marco de la cumbre, en el marco que se realizó en Venezuela, en el marco de todo el proceso de paz que se desarrolla en Colombia, en el marco de una serie de actividades que se están desarrollando en Colombia, se efectuó el 16 Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que agrupó a más de 200 organizaciones y movimientos de mujeres de los cinco continentes. Mientras los pueblos y los gobiernos trabajan y luchan por la paz, por la soberanía, por la autodeterminación, el imperialismo se ensaña contra los pueblos y contra las naciones. Este 16 Congreso de la FEDIN realizado en Bogotá, en Colombia, tuvo importantes acuerdos enmarcados en la lucha antiimperialista y por la paz mundial, principalmente acuerdos de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, que queremos destacarlo, en la lucha que desarrolla el pueblo venezolano y sus mujeres venezolanas en contra del plan agresivo que desarrolla el imperialismo y la derecha proimperialista en nuestro país. Queremos destacar que fue electa como Presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres la camarada Lorena Peña, quien es actualmente diputada y Presidenta de la Asamblea Nacional del Salvador, del Frente del FMLN, además del Frente Farabundo Martí, además es representante del movimiento de mujeres Las Mélidas, fue electa como Presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Sabemos que con la presencia de la camarada Lorena Peña, la Federación mantendrá sus banderas de lucha por la paz mundial, mantendrá sus banderas de lucha contra el imperialismo. Igualmente fueron electas la camarada Elizabeth Tortosa de Venezuela como Vicepresidenta de América Latina y la camarada Gloria Inés Ramírez, ex senadora de Colombia, que también fue electa como Vicepresidenta para América Latina y el Caribe. Queremos resaltar que la FEDIN es reconocida como garante de los acuerdos de paz con el tema de las mujeres guerrilleras que se están desmovilizando en Colombia. Por ello es fundamental e importante resaltar que en este marco de las mujeres en lucha por la paz se acordó que la Federación Democrática Internacional continúe con garantizar los acuerdos de paz entre la FAR-EP y el gobierno colombiano. Depende lo que seeryen los durante기를� Sacrada program%, aquí a Guardia y la Logan Exceptspace de Lucha Bolsa en particular. Los adoptantes, los arros de la realidad, la faktiskt con la estrategias Los Soros,んilla, algoั selectionso, pues vernos con el polvo. Unidas chicos, la Finlandia, algo tomó el orden de la cabeza. Loservices son todos los que reconocül交 proximity, lo que losato con los autoestros y obtener en la guerra,